Hermano Puertas, tengo una situación incómoda. Conmigo vive mi papá, mi esposa lo atiende, mis hermanas la critican y mi esposa se siente mal. Mi pastor de verdad no hallo que hacer, ¿qué me aconseja? La Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Usted debe orar a Dios para que el Señor le dé una casa aparte y que usted viva feliz con su mujer, porque ella se casó contigo, no se casó con tu padre. Órale al Señor para que ese infierno termine viviendo separados en una casa. Los dos.